¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a un nuevo capítulo de Super Mario Maker. Hoy volvemos a niveles oficiales porque ya se me han juntado tres y lo mismo ya nos da para completar un vídeo. Vamos a ver qué tal el desafío de Popo y Nana. Dice, Super Mario Maker te permite echar un vistazo al pasado con este nivel inspirado en el mundo de The Ice Climber. Ábrete camino hacia la cima rompiendo bloques y derrotando enemigos. ¿Cuántos segundos serás capaz de arañar al reloj? O sea, ¿que pretenden que lo haga contra el reloj o qué? Bueno, a ver Popo y Nana, ¿qué son? Bueno, ¿dónde me vas a dar la seta? ¡Oh! Gracias por poner ese tope. Ah, vale, y voy con los dos aves. La verdad es que esto es bastante versátil, lo de los señores martillos estos por la vida. Vale. No me digas. No, pero por aquí sí que me dejas salir, ¿no? Bueno. Por cierto, por aquí arriba no habrá nada, ¿no? Sí. No. No estoy... Ah, bueno, sí. Se puede entrar porque estos ocupan uno solo de alto, los de la seta. No son como Mario Grande. Vale. Vemos que sí, que los niveles consisten en ir escalando mientras esquivas enemigos y sí que es bastante parecido a como se juega Ice Climbers. Y que tienes los mismos problemas. Lo que pasa es que no sé cómo coger carrerilla para subir ahí arriba. A ver si consigo... No, es que voy a tener que ir corriendo. Vale. Perfecto. Ay. Vale. Y vamos a lo alto de nivel, puertecilla, lo que sea. Hmm. Ay, me ha dado. Y además, ha sido como que lo he visto. He dicho, me va a dar y no tengo manera de evitarlo ya. Demasiado tarde. Uf. Vale. Y aquí necesito esto. Vale, ya vamos a llegar a la bandera de medio. Lo cual agradezco enormemente. Aunque enseguida me darán otra vez una seta de estas, pero bueno, ya sé. Aquí, gracias. Vale, las de hielo no se pueden romper desde debajo. Eso está bien saberlo. Pero volvemos a entrar en la temática de Sklanders, ¿no? Ahí tiene que haber hielo. Era bastante evidente. Hielo mientras seguimos subiendo, que es lo suyo. Uf. Y este se me va a tirar. Ah, no se tiran esos. Vale. Los que se tiran son los que tienen varios pinchos, ¿no? No solo. ¿Cuántas veces de estas de subir va a haber? Y, vale. No sé para qué voy a necesitar dar esa P, pero yo la voy a dar. Hmm. Ah, mira. Me para las... Me para estas cintas transportadoras, lo cual en teoría me debería hacer más fácil el camino. ¿No? Vale. Oh, 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 oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y la última. Vale. Aquí me vamos a volver a dar otra seta. Lo agradezco, pero no me hace falta. Ah. Vale. Y aquí habrá que buscar alguna manera de ir subiendo, ¿no? ¿No hay más bloques? Mira que me extraña, ¿eh? Que no haya más bloques por ningún lado para llegar al... De alguna manera te tienen que dejar camino para llegar a la picorota. Entonces vamos a intentar buscarlo. Aunque sea con bloques invisibles. ¿En serio? ¿En serio no hay nada? Ah, mira. Ahí. Vale. Lo mismo había alguna más. Bueno, o sea, como sea, ya nos lo hemos pasado. Nada muy difícil. Imagino que ahora me darán... El disfraz. Después de las otras tres, pues viene el dos Ice Climbers. Muy bien. Siguiente nivel. Kitty y Melody, célebres personajes de San Siro... San Río. Perdón. Han aterriz... Hostia, pues Hello Kitty sí, pero el otro bicho no sé quién es. Han aterrizado por casualidad en el mundo de Super Mario. A primera vista les parece un lugar plácido y coqueto, con sus bloques en forma de manzana y de flor. En forma de manzana y de flor. Bueno, ahora voy a ver a qué se refieren. Pero no se imaginan los peligros que tendrán que sortear más adelante. ¿Podrás ayudarlas a avanzar a la meta sanas y salvas? Creo que dice alcanzar la meta, no avanzar a la meta. Me he tenido que inventar la meta de las cosas porque empecé yo inventándome una palabra y no me encajaba el resto del texto. Venga. Ya veo lo que es el 100 con forma de manzana, vale. ¿Qué? ¿Para dónde vamos? Pues vamos a empezar por aquí. Y me transformo en... Ah, y por el otro lado mismo me puedo transformar en otro bicho. Ah, pero mira cómo corre. Cuando corre... ¿No? ¿No hay un momento que se ha puesto como a cuatro patas? A ver si puedo tener algo más largo para que dé tiempo a correr más. Joder. No, ahora me van a poner... Todo menos a correr. Por cierto, aquí que me das otra del mismo bicho. ¿Y dónde quieres que me hayan quitado eso? Bueno. Pues nada. Muy bien todo, pero... ¡Uy va! Esto ya empieza a ser un poquito más jodidillo. Pero tengo un pou. Ya. ¿Y cómo le doy al pou desde abajo? Sí. Ahora, voy a tomar por culo todos. Y así ya me dejáis en paz. ¡Oh! ¡Jo! Vale. Ahí, ahí. Cuando corres ya mucho, ¿ah, no? Le queda esa cosa, pero no, no. Ah, mira, gracias. Gracias. ¿Por arriba o por abajo? Yo creo que más bien por... Bueno, ¿me van a estar regalando todo, todo el rato o qué? Vaya. Es que te golpean y eso ya te dan otro, pues tampoco tiene mucha gracia esto. No sé a dónde estoy yendo. Gracias. Y ahí... ¡Ay! Quería ver qué era esto. Nada. Pues, bah, da igual. Vamos a la meta. Me voy a volver a meter para intentar el otro camino. A ver si me dan el otro disfraz, el de conejito en lugar del de Hello Kitty. Vamos a volverlo a empezar. Me han dado ya el disfraz de Hello Kitty. Muy bien. Un poco cutre. Pensaba que iba a correr a cuatro patas. Eso de que cuando corres es lo mismo, pero con un... Con una especie de halo cutre detrás no me ha molado mucho. Sí, aquí somos el conejo. Pues vamos a ir por el otro lado de la aventura para ver cómo es la otra parte de pantalla. Para ver si se desbloquea también esto. ¿Qué pasará cuando este corra también? No, no, no lo estamos viendo bien. A ver, hay que ir a la siguiente plataforma. Vamos. Estos últimos niveles están algo mejor, aunque la verdad es que es más de dibujito y de cosas difícil encajar el dibujito. Y que te encaje todo mono con lo que estás haciendo con la parte jugable. Vamos a ver. Que sea interesante y accesible. No sé, hay mucha temática. Me lo imaginaba. Como llego a tope, pues no me hace falta. Vale. Y estos me han servido de... Hace lo mismo. Le sale sombrita. Que esos me servían de... De... Rivale de... Bueno. De obstáculo dos veces. Una por arriba y otra por abajo. Lo cual está bastante bien. Y ahora tiene que sincronizarse bien. Que me sirva la plataforma con que se aparte el puto bicho. Gracias. Y vamos. Y esta... Vale. Yo creo que no se están utilizando... Yo no he visto buenos usos de estas. Y estos no están mal. Porque podrían ser una... Además es una cosa completamente nueva. Que no ha habido ningún Mario anterior. Entonces... Todavía está bastante por investigar. O sea... Vale. Y esto ya es la meta. Igual que antes. Y esta vez voy a intentar desde aquí arriba... Hacer picorota. Vale. ¿Me darán el otro amigo? O el... Que no son amigos. Son disfraces. Pero yo ya como lo tengo asociado. Que se desbloqueaban con amigos. Pues en fin. Y sí. Se desbloquea también el conejito. Muy bien. Pues oye. Pantallas no tantas. Pero amigos. Estamos ya desbloqueando. Que no veas. Travesuras toperas en la granja. Este nivel se inspira en la popular Oveja Sean. De la serie creada por los estudios Artman. Al recorrerlo. Mario tendrá que saltar. Y rebotar sin descanso. Para eludir las trampas que le tienden. Los malvados topos Monty. Alcanza la meta. Y desbloquearás un premio de lo más... Bello. Artman Animation. Yo creo que estos son los de Wallace y Gromit. Bueno. Vamos a ver que tal la oveja. Vestida de Mario. Travesuras toperas en la granja. Vamos allá. Vale. La han hecho ya con los... Claro. Como es una película en 3D y tal. Les habrá convenido. Hacer los gráficos así también como en 3D. Yo creo que la última ya es en 3D. No sé si sigue siendo stop motion. Ahora que lo pienso. Yo diría que no. Pero bueno. Quién sabe. Pero en algún momento me tendrán que dar el... No. Esto es una seta normal. ¿No me van a dar a la oveja? ¿Cuándo me pensáis dar a la oveja? Vale. Por ahí se puede subir. Ahí me dan una vida que se va a tomar vientos. Y que no voy a volver a por ella. Porque yo lo que quiero es avanzar. No me interesan las vidas. Además no sé de qué sentido tienen las vidas en los niveles oficiales. Donde... Oye. Esto no se puede coger. No lo puedo coger. Uno de estos. Vale. Pues nada. Hay que intentar ir ahí arriba. Oye. No. Ah, mira. Joder. Vale. Es que no sé bien cómo hacer este rebote. Joder. Pues así desde luego no. A ver. Es que salto mucho para arriba. Pero no sé cómo hacerlo para rebotar bien para adelante y llegar ahí. Ah, bueno. Podría intentar hacer eso. El saltito que se pueda. Y luego volar un poquito a ver si ya llego. Vale. Perfecto. Pero. Resulta que esto ahora no vale para nada. Esta tubería no tiene acceso. Y no parece tampoco que suelte nada. ¿Para qué quiero esa tubería? Me da pez. Vale. Yo me voy con la... Ah, para pasar por aquí. Vale. Era puzzlecito. Ay. Me ha dado. Cachisela más. ¿Y aquí qué hay? No sé. Yo me voy metiendo por los sitios. Pero vamos, no consigo. Bueno, muy bien esto. Espero que me... Ah, y esa P se ha dado sola. Ahí. Me ha salido un topo porque sí. No entiendo nada de esta pantalla. Estos de Wallace y Gromit están muy locos. Y ahí ya a mí me gustaría llegar. Pero claro, no sé cómo mierda saltar tanto. Bueno. Aquí ya sabemos lo que hay que hacer. Ay, me he pedido la... Yo antes tenía una seta. Pues no sé dónde ha llegado esa seta. Bueno. Me ha llegado de sobra. Me he pedido la... Me puedo encargar de esto ya que he subido. Bueno, claro. El tener aquí la... Ay. Que no. Quito lo principal que es pasar. Podría intentar subir, ¿no? O pasar un poquito de lo que ya había. Porque habrán elegido los topos. Como enemigo predilecto en este nivel. O sea, ¿qué relación tienen las ovejas con los topos? Vale. Mira, me han dado flow. No me iba bien. Y tampoco llego a saltar bien de nada. Venga. Ahora como sea ya sí que hay que llegar aquí a la derecha. Bueno, yo me puedo quedar. Se me hace falta quedarme de bordo. ¿Qué pasa? Que eso era malo. Vale, banderín de medio. Y es la repetición de lo de antes. Pero con más obstáculos, ¿no? Pues vale. Muy bien por vosotros. Yo podría intentar subir aquí arriba. Para hacer una cosa como esa. Aunque en realidad lo que debería es intentar avanzar, ¿no? Ya, pero ahí me dejas arriba. No, yo tengo que avanzar sin que me pillen estas. ¡Ay! Casi. Mierda. Coño, con los topos. Oye, no hay... No me voy a transformar en la oveja nunca. Lo mismo no hay amigo de la oveja. Me estoy yo confundiendo. Amigo no disfraz. Joder. Es que siempre me subo arriba. Es muy difícil controlar estos saltos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! No me ha dado tiempo. Me iba a tirar ya de esa plataforma. Y iba corriendo. Vaya. Vaya toalla. ¡Yay! ¡Casi! Un cañón de topos. No podía haber más cosas aquí. ¡Ay! ¡Uf, uf, uf! No. Es que si te subes ya una plataforma ya es imposible. Hay que rebotar sin que te cojan las plataformas. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Ay! Ahí estamos. Ahora me das una P, por favor. Gracias. La voy a dar directamente desde aquí. ¡Hostia puta! ¡No! Me ha dado rabia. Había punto de mitad, ¿verdad? Gracias. Vale, punto de mitad es justo. Aquí, vale. No hay mucho problema. Vaya. Bueno, yo voy a dar a eso. Que eso luego me mata todos los topos, yo creo, o algo así. No entiendo muy bien las reacciones en cadenas que hay aquí. Vale. Yo ahora me bajo con esto. ¡Oh! No les paran las P. ¡Pero yo quiero una seta! ¡Gracias! Y ahora yo me voy. Y el lío ese de eso te lo comes tú. Vale, me tengo que meter por la tubería. ¿Me van a hacer la de que me persiga un bicho? Ah, y si cae... Bueno, sí, vale. Si caes mal, pues no caes bien, pero no te quedas encerrado. Siempre puedes salir. Vale, perfecto. ¿Y esa música? ¿Es específica para el nivel o eso existía de verdad en alguna parte de...? Vale. Pues a lo mejor no hay disfraz, porque mira que me estoy esforzando y no consigo encontrarlo por ningún lado. Uf, 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 uf... No, no, no. Gracias. ¡No! ¡No me tiraste! ¡Gracias, Balita, gracias! Vale, ahora tenemos enfrentamiento contra monstruo. A ver cómo es. ¿Quién es el monstruo y por qué? Uf, no estoy viendo al monstruo. O sea, oigo la música del monstruo, pero no veo dónde está el monstruo. ¡Ay, mierda! Pensaba que lo atravesaba. A ver... Ahí tenemos una super... Bueno, pues... ¡Ay, mierda! ¡Puf! Bueno. ¡Bajo! Ah, es como un... Ya lo entiendo. Vale. Yo me llevo un muelle por si acaso conmigo. Como un... ¿Cómo se llama el sonido que hacen las ovejas? ¿Valido? ¿Como un valido? Pues ya está. Nos lo hemos pasado y no veo disfraz de oveja. Así que lo mismo este me tiene. Anda, mira cómo la norma para que suba. ¡Qué majo! No está mal el nivel. Este tenía sus cositas. Lo que pasa es que me ha dado pena que no tenga... Si tiene disfraz, entonces ¿por qué no lo pones dentro del juego? ¿El disfraz de la ovejas son? No entiendo nada. Bueno, han preferido hacer lo mismo a un nivel clásico ya que les ofrecían la posibilidad. Curioso. Y para acabar el vídeo, además de estos niveles oficiales, que ya hemos hecho, no vamos a jugar más, pero quiero probar una cosa. Entonces, nos vamos a ir a la parte de diseño de niveles. Crear un nivel. Esta dará por aquí... Ah, bueno, lo que viene por defecto, da igual. La cosa es que quiero probar un nuevo... Este amigo no es compatible con Super Mario Maker. ¡Oh, no! Todavía no está. Lo mismo después de alguna actualización o algo. Es el amigo de Ryu, que lo tengo. Y resulta que no tiene disfraz en Super Mario Maker. Bueno, pues ya lo sabemos. Así que... Pues... Entonces hemos acabado. Ya no hay nada más que hacer en el capítulo de hoy. Ya hemos hecho los niveles oficiales que nos quedaban pendientes. Pero siempre va a haber mucho más. Super Mario Maker. Acompañado de otros Marios en Mind the Game. ¡Hasta pronto!